Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es nada más y nada menos que Empyron Empyron recuerda que estamos jugando desde la plataforma de GeForce Now Así que bien, vamos a continuar, de hecho ya me iban a dormir pero dejé construyendo esto Si nos vamos a dormir, vamos a también a construir esto, ah no ya está, ya la tengo, ya la tengo Mentira, vamos a mandar a construir más bloques, no, más bloques de acero, estos bloques de acero ese O sería más bien, si, me falta una caja Taque de combustible, no, me falta una pequeña cajita No, no pongo una nada más Bien, vamos a dormir, aquí hay un pequeño truco, si tú te vas a dormir, automáticamente se construyen las cosas Dormimos un rato, ya amaneció y el constructor ya tiene las partes, entonces vamos a colocarlas de una vez Y vamos a ver qué me va a hacer falta para empezar a este con lo demás Tengo el constructor, tengo este, tengo este, tengo este Entonces el oxígeno no es tan necesario pero estos tres sí, así que vamos a colocar el constructor Ahí está, ahí está, y en el constructor obviamente ya puedo craftear más cosas Como pueden ver, puedo craftear más cosas, entonces esto va a estar interesante No sé si en el, no, no puedo construir Vamos a necesitar encontrar una base para poder construir este, una base de nave capital Porque como les decía, no, no quiero construir el, el, ¿cómo se llama? Estoy viendo, así Y mi generador ahí Vale, entonces vamos a mandar a construir Biocombustible, este sí va a ser súper necesario construir Biocombustible, vamos a generarnos bastante, bastante biocombustible Y vamos a necesitar Ya tengo aquí la cajita Entonces aquí en esta cajita puedo Guardar, a ver, déjame ver si No, bueno 125 de espacio, o sea no puedo guardar mucho Pero Vamos a tratar de guardar Un poquito de Un poquito de todo, ¿no? Se vaya al iron Vamos a llevar un poquito de esto Así Vamos a meter esto, esto Ya se llenó Vale, porque si necesitamos Primero necesitamos el biocombustible, ¿no? Ya tengo uno Así que Vamos a Meterle el combustible Para que 1% Si aguanta, aguanta, aguanta Pero necesitamos un poquito más Porque esto obviamente Va a consumir bastante Entonces Vamos a mandar a construir lo que es el contenedor de controlador Placa de acero y electrónica Lingote de hierro, tengo lingote de cobre Y voy a necesitar cobre A ver Placas de acero Electrónica Lingote de cobre 2 Sí, vamos a necesitar Cobre No me alcanza No me alcanza el cobre Y no tengo, ¿verdad? No, vamos a tener que ir a minar Por un poco de cobre Me estoy muriendo de hambre Bien Por ahí Por ahí había encontrado ya el cobre, ¿no? Está así acá ¿Dónde dejé? Por cierto, ¿dónde dejé mi pinche moto? Yo tenía una moto ¿Dónde la dejé? Había construido una moto, ¿no? O por ahí la dejé abandonada Ni me acuerdo Ah, sí La dejé abandonada Cuando en este planeta no me muero de hambre Ahí está la moto Está empaquetada Sirve que Consigo más cosas, ¿no? Oh Esto que es roca Sirve que conseguir un poquito más de roca Un poquito más de materiales para Para construir comida Proteína Proteína vegetal Eso viene bien Para este Para sobrevivir, ¿no? Bien, 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 bien Sirve que me da bastante experiencia esto Vale, ahí está Empezamos ¿Cómo voy con mi progreso? A ver Estamos por llegar a nivel 7 Más puntos para desbloquear Nuevas armas, tal vez No lo sé Vamos a empezar a A minar un poco aquí Bien, dale, 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 dale Duro, duro, duro Uno, dos, uno, dos Ahí está el cobre, ¿no? ¿Ya llegué? No, llegué a la piedra manchacada Uy, vamos a ver Porque Y No me queda espacio Chao Ahí la cagué La cagamos, la cagamos, la cagamos Aquí no te mueres de hambre, ¿eh? Para nada Consume bastante también También saben que Vamos a tener que Obtener 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 madera Vamos aquí a este árbol Espero que no me salgan bichos Creo que no salen Salen arañas Así que Si le disparas a los árboles Tengo en teoría Creo que los destruye En teoría Creo que sí Ajá Nueve troncos Perfecto Ser humano Clásico de ser humano Destruyendo la naturaleza Bien, excelente Con eso, con eso, con eso Con eso, con eso Bien, vamos aquí Ahora sí Vamos a mandar a construir 20 de estos Y por qué Uno de madera Me produce 30 De 30 de estas, ¿no? 30 piecitas de estas De fibras de planta Un tronco Un tronco de madera ¿No? Un tronco de madera Produce 30 Y uno de estos Dice O sea, por tronco Por un tronco Produzco 3 O sea Vamos a poder construir 33, 36 piezas Más o menos Así que por Por lo que traje Vamos, ahora sí Vamos a minar Más o menos Ah Que se me rompe una pierna Vamos, vamos, vamos Le mando saludos A los A los radiadores De Second Galaxy 13 de mineral Perfecto Vamos, vamos, vamos Estos están pequeños Estos, estos, este Estos depósitos La verdad Están bastante Bastante chiquitos Son como de 150 Más o menos Cada Cada depósito Así que no No están muy grandes Algo es algo 50% Tienen poquito Tienen poquito 40% Uf La verdad Calo Verlar Cá especie De lo que cuanto llevamos falta el 20 2% digo 2 de piedra creo que con que sería bueno cuanto llevo ya le bajaron antes tienen 150 esto le queda 2 de mineral y creo que ahora si ya se desapareció si aquí queda otro poquito ajá 4 pues más o menos si tienen 150 los estos hay que subir lo malo de este taladro es que así puede salir ok ok excelente perfecto ahora vamos por el otro vamos de una vez por el de hierro cuanto traigo de espacio uy ya no traigo espacio vamos por el de hierro y con eso empezamos a ahora si a construir y esa moto esa motorbike que está ahí también hay que hay que este arreglarla vale entonces ya tenemos aquí esto vamos a ahí está ahora si ahora si gestionamos 8% perfecto encendemos y ahora si el constructor pequeño en teoría si podríamos ya empezar a a construir cosas ahí está entonces vienen primero que es controlador de contenedor y vamos a los extensores los extensores piden puro placa de acero así que en teoría estamos bien vamos a meter eso ahí tengo otros dos tengo plaquitas de acero que por qué no lo construye what será por el espacio a ver ah era por el espacio nunca había excelente evil master buggeando desde tiempos inmemoriales los juegos perfecto bien ahora vamos a construir los extensores hasta donde dé entonces vamos a necesitar más más este más iron pero en teoría ya puedo empezar a este a colocar verdad el pequeño estas cositas bueno las vamos a poner aquí uno dos y este lo vamos a poner aquí al lado entonces este ya le entra en trescientos setenta y cinco de carga entonces obviamente ya eso está mejor lo metemos aquí lo vamos a meter aquí este me lo quedo no ahora sí voy a meter aquí la roca no también vamos a por aquí por acá ahí está obviamente en la en esta mini base siempre hay que apagar el el constructor no si no se va a ocupar lo puedes apagar y puedes gestionar más tu combustible te puedes ver pues bueno ya nuestra basecita empieza a tener más cantidad de de combustible y la idea ahora es construir construirle un este un refrigerador verdad un frigorífico vamos a ver si lo puedo construir de una vez porque estaría interesante a ver vamos a ver qué me hace falta me hace falta electrónica nanotubos claro me hace falta el hierro entonces vamos por el hierro que está aquí cerquita y vamos caminando porque este me puedo traer más este más cositas no puedo ir recolectando más ahora hay que por el el hierro que nivel vamos ya estamos en 4000 de experiencia bien perfecto ahora si vamos por el depósito de hierro vamos 5 más perfecto totalmente recomendable el juego recuerden lo pueden descargar desde la plataforma de Steam si lo desean comprar obviamente el juego lo tienen que comprar creo que a veces obviamente conviene comprarlo en ofertas entonces si lo quieren jugar desde la plataforma de GeForce van a tener que comprar el juego tienen que comprar el juego para que después sincronicen la plataforma de GeForce sincronicen con la plataforma de Steam tienen que comprar el Empire en Steam y después pueden sincronizar lo que es o sus juegos sincronizarlos con la plataforma de GeForce Now chequen muy bien los juegos que están disponibles en la plataforma de GeForce y pueden jugar sin la necesidad de tener una computadora obviamente inventario ya nadie me viene sin ah estuvo bien me falta falta poquito ya si necesito de tener una PC super potente pueden jugar de hecho puedo tirar la roca porque la roca es basura ah este es mediano no pues de aquí ya construimos la siguiente nave fácilmente me llené me llené me llené vamos por aquí por aquí o sea que le bajé 80% y me llevé 140 o sea que más o menos son como unos 700 más o menos lo que tiene este este depósito está bastante bien de 500 para arriba está bastante bien y 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 Bien, salimos. Perfecto, vámonos. Inventario lleno. Bueno, vamos a comer un poquito más. Vamos a mandar a construir más. Vámonos. Y así como pueden ver, tengo una pequeña base. Una pequeña base. Y, obviamente, los drones no me atacan. No me atacan, porque es un Hoover, o es una nave de levitación. Entonces, no me van a atacar. Ahí está. Aumentamos más la capacidad de cargo. Entonces, ahora vamos a construir más de estos extensores. Y necesito placa de, placas de acero. Ah, ok, está lleno. A ver. Ah, no, mentira. Ahí está. Estaba seleccionando mal. A ver, ahí. Seis, setecientos cincuenta. Nada mal. Pero como pueden ver, si se está llenando. O sea, si se llena. Este. Vamos a ver qué requisitos nos pide. ¿Verdad? Una de mis naves favoritas, que es el... Que es una de las naves de levitación más sencillas que hay. Este. ¿Qué es este? El Whist Levelow. Me pide lingote de hierro. No. Me pide lingote de cobre ciento sesenta y dos. Ciento sesenta y dos. Y tengo... En total tenemos... Sí podemos construirlo. ¿Vale? Sí podemos. Sí que podemos construirlo. También hay que checar el nivel de CPU. ¿Vale? El nivel de CPU tengo dos mil seiscientos. O sea, todavía le puedo poner más todavía. Le vamos a meter todavía más combustible. Y todavía tengo aquí. Entonces... Todavía tengo recursos para... Para seguir gestionando mi vehículo. Mi pequeña base. ¿Verdad? Ahí está. Subimos a veinte. Y tenemos más. Perfecto. Voy a ponerle... Aquí. Ahí está. ¿A cuánto llegó? A dos mil quinientos. Perfecto. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto. Y ahora sí podemos empezar a construir lo que es el... El vehículo que necesito. Vamos a meter esto también. Así que... Vamos a meterlo aquí. Bien. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es construir los lingotes. Lingotes de cobre. Vamos. Me pide... 160. Vamos a construir 17. ¿Vale? 17. Y también me está pidiendo 100 de estos. Vamos a construir lingote de hierro. Me pide 100. Me pide sustrato. ¿Vale? Me pide sustrato. Me pide el famoso sustrato. Vamos a meter aquí. F2. A la fábrica. Dice que se tarda 13 minutos. Entonces, me pide sustrato de carbono. Lingote de cobre. Lingote de silicio. Así que vamos a necesitar también silicio aquí. Vamos a... Para hacer esto más rápido voy a meter el silicio del otro lado. Si me alcanza. Perfecto. Silicio de este lado. Y empezamos a construir 20. Apenas. Como pueden ver, ahí va. Y de este lado también tengo esta cola de construcción. Así que... Pues nada. Ahí vamos. Sustrato de carbono. ¿Vale? Sustrato de carbono. Sustrato de carbono. Aquí sí se producen bastantes. Vamos a construir... 10. 10. Vamos a ver cómo va aquí. F2. Metemos. Ok. Faltan 60 todavía. Tiene otros 20. F2. Me faltan 40. Bien, vamos a meter aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ya tenemos... Ok, 162. Ok, 162. Tenemos el iron. Perfecto. Vamos a meter esto aquí. Bien. Vamos. Vamos volando, eh. Vamos a meter esto aquí ahora. Ok. Y ahora vamos a ocupar... Bien, perfecto. El silicio. Uf, ya nos pasamos. Bien, perfecto. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ok. Podemos construir todavía aquí. Más sustrato de carbono. Vamos. Aquí el iron ya está. ¿No? 70. 86. Creo que con esto alcanzamos. Un poquito más. Y... Ajá. Este lo guardamos. Tenemos ya sustrato de carbono. Perfecto. 180. Aquí ya tenemos algo. Tenemos 60. Perfecto. Y vamos a ver si de este lado tenemos ya algo. 40. Bien. 134. Uf. Vamos rapidísimo. 174. 184. Y vamos a meter esto aquí. Ahí está. Vámonos. Y comenzamos la producción. 13 minutitos. Pero yo tengo un pequeño truco. Tengo un pequeño truquito. Porque ahorita que empiece a anochecer. Podemos... Podemos dormir. ¿Verdad? Podemos dormir. Apagamos esto. Y este... Mientras pues podemos ir por... Por más madera. ¿No? En lo que se anochece y en lo que se construye en nuestro vehículo. Vamos por un poquito más de madera. Se buggeó mi personaje. Ok. Ok. Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. Construimos. Vamos ya a punto de construir nuestro primer vehículo. Está súper rápido. Es fácil construirlo. Así que... Vamos a poner un poquito más de madera. En lo que... Anochece bien. Para este... Para ya construir nuestro... Nuestro vehículo. Ok. De hecho ya. De hecho ya. Podría ir a dormir. No es que quiero un poquito más de madera. Para dejar construyendo más biofuel. Sin más de experiencia. Lo que no quería caerme. Ahí está. Es lo que es la nave de levitación. Pero como pueden ver. Pues es una pequeña basecita. ¿No? Está bastante buena. Así que metemos esto aquí. 12 troncos más. Y vamos a construir. 30 más de... 30 más de biofuel. Metemos esto ahí. Y ahora sí. Me voy a ir a dormir. Y esperemos que cuando despierte. Obviamente esté construido. Lo que es el Hoover. O lo que es la nueva nave de levitación. Bien. Como pudieron ver. Es una forma de adelantar el tiempo. Durmiendo. Este... Ya la tenemos. Ya está aquí. Ahí está. Generar. Ahí está la primera nave de levitación. Nuestro primer vehículo. Y es totalmente explorador. Porque tiene ya un arma arriba. Y tiene obviamente. Tiene un sensor para encontrar las cosas. Entonces. Vamos a esta parte de aquí. Ya para finalizar el video. Vamos a esta parte de aquí. Voy a meter lo que es el biocombustible al vehículo. Hay que construir más. Pero la gran ventaja de que este vehículo. Que este vehículo tiene ya también lo que es el contenedor. El contenedor harvest. ¿No? A este contenedor le caben 1200. Entonces está bastante bien. Es una nave. La verdad. La verdad. Bastante. Bastante cómoda de usar. Y genera muchos recursos. Vamos a presionar P. Vamos a gestionar. Metemos 25%. Nos subimos. Ahí está la primera navecita de levitación. Y puedo usar el escáner. ¿No? Y el escáner pues obviamente me va a mostrar todo lo que tenemos aquí alrededor. Tenemos un par de drones ahí. ¿No? Sentinelas ahí cuidando esa parte. Vamos a desactivarlo. Vamos a ver que nos muestra. Y hasta ahí me llega el escáner. ¿No? Más para acá no hay nada. Y aquí hay otro de recursos. Aquí hay algo. Aquí hay una nave ahí tirada. Aquí hay algo. Aquí hay más recursos. Aquí hay uno de Iron. Tamaño pequeño. Aquí hay más recursos. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado esta entrega. Nos vemos en el siguiente episodio de Empyron. Así que. Muchísimas gracias por seguir apoyando el canal. Muchísimas gracias por apoyarme. Regálame un like. Suscríbete. Y la verdad estoy súper súper emocionado por subir este tipo de contenido al canal. Así que nada. Pues. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Chau chau.